Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition Intermedio 3, utilizando Java Server Faces, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Sibenauta, en el video anterior, el video número 1, habíamos hecho lo que era un repaso de como se comportaba Java, en este caso Java Enterprise Edition, al desarrollar una aplicación En este caso, como vamos a utilizar un framework como es el Java Server Faces, necesitamos 3 elementos que son, el editor, que en este caso vamos a utilizar Eclipse, así como ya hemos hecho con el curso de Java Enterprise Edition Intermedio 2 con JSTL, y también vamos a utilizar como servidor web, el Apache Tomcat versión 7. Lógicamente tenemos que tener un conector entre el editor y la base de datos que va a ser MySQL, y lo vamos a ubicar aquí, el conector para la base de datos de datos MySQL en Java. Lo primero que tienes que hacer es ir acá a la página de Eclipse, www.eclipse.org, yo voy a hacer lo posible de colocarte todas las herramientas, para que trabajes con los mismos IDEs con los que yo estoy trabajando. Aquí te vas a download, y le vas a descargar, en caso de que quieras utilizar la última versión, yo la acabo de descargar, tiene soporte para JSF, y es la versión de 32 bits la que yo me descargue, ok, entonces son 247 megas, como te dije voy a subirla para que trabajes con los mismos IDEs, y con las mismas herramientas, con las cuales yo estoy haciendo los videos, para que no haya problemas, ok. Estamos en estos momentos con el Eclipse Kepler, si. También vamos a descargar el Apache Tomcat, en la versión 7, ves que acá está una versión 8, acá en la dirección que ves aquí, tomcat.apache.org, slash download-70.cgi, te puedes encontrar un archivito, que es la distribución binaria, tú te vas a descargar este que dice zip, ok. De todas maneras, ves que aquí, yo tengo una carpetita en el disco local C, que se llama JSF, que es donde van a estar almacenados los archivos del curso, y acá una carpeta dentro de JSF, que se llama herramientas. Aquí en herramientas, ya bajé el Apache Tomcat, y bajé el IDE Eclipse. Acá entonces, tengo el MySQL Connector, que lo puedes obtener de la siguiente manera. Nos vamos acá, ve que aquí, te comentaba que bajé la Apache Tomcat, como versión zip, por eso es que descomprimí, y lo tenemos acá. Muy bien, el MySQL Connector, si lo vamos a necesitar como un ejecutable. Te vas a dev.mysql.com, luego a la parte de descargas, downloads, y a MySQL Connectors, y te ubicas a el Connector J, que es el driver estándar, para manejar base de datos MySQL en plataformas de desarrollo Java. Aquí lo tenemos, ya descargado, MySQL Connector Java.gpl 5197, para entonces pasar a nuestro Eclipse. Vamos a ejecutar el Eclipse, el IDE de desarrollo. Por lo general, Eclipse te va a pedir el Workspace. Él siempre lo coloca dentro de la carpeta Usuario, en este caso cuando tenga Windows 7, Javier y Workspace. Yo lo voy a utilizar en CJSF. JSF, JSF, Workspace, y lo vamos a dejar por defecto. Es decir, dentro de JSF vamos a encontrar una carpeta que se llama Workspace, donde van a estar todos los proyectos que realicemos en este curso de Java Server Faces. Entonces le damos OK, y él comienza entonces la instalación. Recuerda que cada vez que vayas a ejecutar el Eclipse, tienes que venir a esta carpeta. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la parte de bienvenida, lo podemos cerrar, o podemos ir al Workbench de una vez. Aquí en el Workbench, ya en Eclipse, como tal, necesitamos indicarle que vamos a trabajar con un servidor, pero antes tenemos que crear un nuevo proyecto. Para ello nos vamos a File, New, y vamos a utilizar aquí, Dynamic Web Project. Proyecto Web Dinámico. Podemos llamarlo entonces, Ejemplo Web. Ve que él te coloca la ubicación JSF Workspace, Ejemplo Web. ¿Sí? Acá tenemos la versión 3.1, vamos a dejarla en 3.0, que es la versión de módulo dinámico web más estandarizada. Le vamos a dar Siguiente, luego aquí Finalizar. Y tenemos entonces a Ejemplo Web. Aquí tenemos entonces la parte de los Web Services. Tenemos la parte de Desarrollo, los recursos de Java, las librerías, que es donde vamos a instalar la parte de la conexión. Lo primero que vamos a hacer antes de realizar una aplicación, es colocar en la parte de acá del servidor, ve aquí en Servers, no tenemos un servidor creado. Entonces podemos darle clic aquí, para llamar al servidor. Aquí tengo a Apache, aquí tengo a Tomcat, versión 7.0 Server, le doy Siguiente. Y aquí le voy a decir, donde es que él va a ubicar, sería en el disco local C, en JSF, Herramientas y Apache Tomcat. Le doy Siguiente, y finalizo. Entonces, aquí tengo la carpetita de Servidores, tengo a Tomcat ya listo para trabajar. Lo que se necesita ahora, en estos momentos, es ejecutar, y él te va a preguntar, selecciona un modo en el cual ejecutar Ejemplo Web. Yo le doy Siguiente, y le doy Siguiente, le doy Siguiente, y luego Finalizar. Me debería arrancar, ok, permito el acceso a Eclipse, me debería arrancar con un error 404, debido a que no tengo ningún ejemplo que ejecutar. Es decir, estoy ejecutando, él espera aquí, que se ejecute un servlet o se ejecute un archivo JSP. Valga la aclaratoria, ya que estamos en este nivel, el servlet es el archivo .java, que mantiene dentro de ellos las clases, toda la codificación de Java, los métodos. Mientras que, el archivo .jsp es el archivo que te permite incluir instrucciones .html e incrustarles instrucciones Java a la vez. Vamos a hacer entonces dos ejemplos a partir del video número 3, pero ya sabemos que nuestro servidor web comenzó y está sincronizado. Nuestro servidor Tomcat y está integrado a el IDE Eclipse. Nos veremos entonces en el video número 3 de esta serie de Cibernavatar. Un abrazo y hasta entonces. Gracias.